Hemos hecho público hoy la previsión de producción de aceite de oliva para la campaña 2023-2024 que hemos elaborado según las estimaciones que nos han comunicado las comunidades autónomas y que dan una cifra global de producción para esta campaña de 765.300 toneladas. Esto supone un 15% más que la campaña anterior, la campaña 2022-2023 y una disminución de un 34% respecto de la media de las últimas cuatro campañas. A esta cifra se debe sumar la del stock de enlace, la disponibilidad de enlace al final de la campaña, 30 de septiembre, que estimamos se pueda situar en 257.000 toneladas, lo cual daría un global de disponibilidad para la comercialización durante esta campaña de 1.022.300 toneladas. Subrayo, se trata de estimaciones, de una primera estimación que, lógicamente, a lo largo de la campaña iremos precisando en función de los datos reales de la cosecha obtenida y de su comercialización. Quiero significar que hay dos datos que han sido fundamentales de cara a este resultado numérico. De un lado, la escasez de las lluvias, que ha producido, lógicamente, un impacto directo en la producción y, de otro lado, las altas temperaturas de finales del mes de abril, que han producido que, tanto en la floración como en el posterior cuajado, hayan disminuido las posibilidades de incremento de la producción, razón por la cual se sitúa en las cifras que he indicado anteriormente, inferiores a la media de una campaña normal en nuestro país en los últimos años. ¡Gracias!